PSOE y Podemos prometieron que sólo les subirían los impuestos a los ricos, pero ahora van a aprobar el mayor sablazo tributario contra los trabajadores autónomos de toda nuestra historia. Veámoslo. El mismo gobierno que nos prometía que sólo les iba a subir los impuestos a los más ricos... Yo, señor Espinosa, vengo contestándole a usted esta pregunta, creo que es la cuarta pregunta que me hace en relación con este tema y se lo voy a decir con mucha claridad. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Ese mismo gobierno está preparando un sablazo histórico sin precedentes contra muchísimos autónomos de toda condición socioeconómica. En particular, la cuota mínima de autónomos, la cotización a la seguridad social mínima de los trabajadores autónomos en España, ascendía en el año 2021 a 294 euros mensuales, unos 3.500 euros anuales. Esta cuota mínima de autónomos es el régimen al que se acogía la inmensa mayoría de trabajadores autónomos de este país, más del 80% del total. Pues bien, el gobierno quiere reformar el régimen de cotización a la seguridad social de los trabajadores autónomos de tal manera que estos no se puedan acoger a la base mínima de cotización para cotizar lo mínimo legal a la seguridad social, sino que piensa obligarles a cotizar en función de sus ingresos netos. De tal manera que, a partir de ahora, no todos los trabajadores autónomos se van a poder acoger a una misma cuota mínima de autónomos, sino que por cada tramo de renta, por cada tramo de ingresos netos de los trabajadores autónomos, habrá una cuota mínima, una cotización mínima a la seguridad social, que en la mayoría de los casos será exageradamente superior a la cotización mínima actual. Echemos un vistazo a cuál es la propuesta de cotización social mínima para cada tramo de ingresos netos de los trabajadores autónomos que acaba de plantear el gobierno. Recordemos, antes de ver la tabla, en el año 2021, la inmensa mayoría, la práctica totalidad de los trabajadores autónomos estaba pagando una cuota de 294 euros mensuales. Pues bien, ¿cuánto pretende el gobierno que terminen pagando los trabajadores autónomos una vez el sistema de nueva cotización que entrará en vigor en el año 2023 esté plenamente implementado en el año 2031? Pues aquí tenemos la tabla. En el año 2031, los trabajadores autónomos que ingresen menos de 600 euros anuales pagarán una cotización de 184 euros al mes. Es decir, una rebaja de 110 euros con respecto a las cotizaciones actuales. No está mal. Sucede que muchos de los trabajadores, diría la inmensa mayoría de los trabajadores autónomos, que perciben ingresos no regulares por debajo de 600 euros mensuales, prorrateando por debajo de 600 euros mensuales, ni siquiera están cotizando en el régimen de autónomos actualmente. Está claro que si una persona obtiene de vez en cuando ingresos mensuales de 400 euros, no está pagando todos los meses 300 euros en concepto de cotización a la Seguridad Social. Pero todo apunta que a partir de ahora el gobierno sí será mucho más drástico a la hora de imponer que toda persona que reciba ingresos esporádicos en régimen de autónomo deba estar dado de alta a la Seguridad Social pagando estas cantidades. 184 euros mensuales cuando este sistema esté plenamente en vigor. Hasta ese momento pagarán más. En el año 2023 pagarán 282 euros mensuales, pero irá bajando hasta 184 en el año 2031. Los trabajadores autónomos que ingresen entre 600 y 900 euros mensuales pagarán como cotización mínima a la Seguridad Social 245 euros mensuales, es decir, una rebaja de 50 euros con respecto a la cotización del año 2021. Los trabajadores autónomos que ingresen entre 900 y 1.125 euros anuales pagarán 294 euros mensuales, es decir, exactamente lo mismo que ahora. Estos autónomos ni salen ganando ni salen perdiendo. Pues bien, a partir de aquí todos los otros trabajadores autónomos salen perdiendo con el nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social que plantea imponer este gobierno. En particular, los trabajadores autónomos que ingresen en términos netos entre 1.125 euros mensuales y 1.300 euros mensuales pasarán a pagar, ya desde el año 2023, no hay que esperar al año 2031, sino a partir del año 2023, pasarán a pagar 351 euros mensuales. Casi 60 euros más de lo que están pagando ahora mismo. Démonos cuenta de lo que estamos diciendo. Un trabajador que tiene ingresos netos, ingresos después de gastos, de 1.125 euros al mes, tendrá que entregarle a la Seguridad Social, aparte todos los otros impuestos que pueda tener que pagar, tendrá que entregarle a la Seguridad Social 352 euros mensuales, el 31% de todo lo que está ingresando en términos netos. Una subida de su cotización efectiva con respecto a la del año 2021 de 5 puntos, 5 puntos más de tributación a la Seguridad Social, no entre los superricos, sino entre los mileuristas. A su vez, los trabajadores autónomos que ingresen en términos netos entre 1.300 y 1.500 euros mensuales pasarán a pagar, a partir del año 2024, que tampoco falta tanto, 413 euros mensuales en concepto de cotización a la Seguridad Social. Por tanto, la cuota de autónomos se les incrementará desde 294 euros mensuales, que pagaban en 2021, a 413 euros mensuales. Una subida de prácticamente 120 euros al mes, es decir, casi 1.500 euros anuales en nuevas cotizaciones sociales. Ingresas 1.300 euros y 413 se los tienes que dar a la Seguridad Social cuando hasta el momento, y ya era una exageración, le estabas entregando 294. Los trabajadores autónomos que ingresen en términos netos entre 1.500 y 1.700 euros mensuales pasarán a pagar, a partir del año 2025, una cuota de autónomos de 474 euros mensuales. Prácticamente 500 euros mensuales. Es decir, prácticamente 6.000 euros anuales en concepto de cotización a la Seguridad Social. Un trabajador autónomo, por tanto, que ingresa 18.000 euros anuales, tiene que entregarle a la Seguridad Social, insisto, aparte de los otros impuestos que pueda tener que pagar, tiene que entregarle a la Seguridad Social casi 6.000 euros anuales. Una subida con respecto a las cotizaciones de 2021 de 180 euros al mes, más de 2.000 euros al año, adicionales a los actuales, a partir del año 2025. Por su parte, los trabajadores autónomos que ingresen en términos netos entre 1.700 y 1.900 euros mensuales, esto vendría a ser la clase media, porque el salario promedio en España es de en torno a 1.800 euros. Por tanto, estamos en ese rango, el rango de los ingresos medios de los trabajadores españoles. Pues bien, estos ingresos medios de los trabajadores españoles autónomos deberán pagar a la Seguridad Social una cotización mensual de 536 euros. 536 euros mensuales frente a los 294 actuales. Es decir, una subida de prácticamente 250 euros al mes a partir del año 2026. No es que hasta el año 2026 no se les suba la cotización a la Seguridad Social. Se les va subiendo, pero de manera escalonada. Es que en el año 2026 se llega a la máxima cotización que tendrán que pagar dentro de este tramo de ingresos, según este plan del gobierno. 536 euros mensuales, unos 6.500 euros anuales. Y aquellos autónomos que ingresen entre 1.900 y 2.330 euros mensuales, que seguimos estando dentro de la categoría de ingresos medios, quizá ingresos medios un poco más altos, pero ingresos medios en todo caso, a estos autónomos se les más que duplica la cotización a la Seguridad Social. Porque a partir del año 2027, estos trabajadores autónomos pasarán a pagar cada mes 597 euros mensuales. 600 euros al mes sólo en concepto de cotización a la Seguridad Social. Sólo en concepto de cuota mínima de autónomos. Unos 7.200 euros anuales para la Seguridad Social. Y aparte, insisto, IRPF, IVA y cuantos otros impuestos, normalmente indirectos especiales, te toque pagar sobre ese exiguo monto de ingresos netos que te va a restar. Podríamos seguir comentando todos los otros tramos, pero me voy a centrar en el último. En aquella cotización a la Seguridad Social que, como mínimo, tendrán que pagar los trabajadores autónomos, obviamente los más cualificados, el personal más cualificado que tiene ingresos más elevados, aquellos trabajadores autónomos con ingresos netos iguales o superiores a 4.050 euros mensuales, a partir de unos 50.000 euros anuales de ingresos netos. Estos trabajadores autónomos pasarán a pagar, a partir del año 2031, es a los que se les da más tiempo de adaptación, pero en todo caso, cada año, a partir del año 2023, van a ir pagando más y más y más cuotas a la Seguridad Social, pasarán a pagar, a partir del año 2031, 1.267 euros mensuales a la Seguridad Social. Su cuota de autónomos, por tanto, se multiplica por más de 4 veces con respecto a sus niveles actuales. Estamos hablando de que deberán entregar cada año más de 15.000 euros a la Seguridad Social, aparte, repito, de todos los otros impuestos que deban pagar por esos ingresos netos. Se trata de un expolio absolutamente desacomplejado contra el conjunto de la población trabajadora autónoma de este país. Yo, señor Espinosa, vengo contestándole a usted esta pregunta, creo que es la cuarta pregunta que me hace en relación con este tema, y se lo voy a decir con mucha claridad. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. No debemos permitir ni que nos soterren bajo sus mentiras ni que nos desangren con su parasitismo enloquecido.